Oiga, ayer el PRD hizo un evento banquetero. Ese es el término correcto porque lo hicieron en la calle. Por la tarde cerraron uno de los carriles del Boulevard García de León, frente a donde ahora se encuentra su sede estatal, para llevar a cabo una sesión de su consejo estatal. Lo hacen después de que ya perdieron y perdieron en toda la extensión de la palabra el PRD en Michoacán. Suceda lo que suceda, con la elección a gobernador el PRD perdió estrepitosamente en Michoacán. Y de repente se dieron cuenta que tenían que volver a la calle, tenían que volver al trabajo y no fiarse de engañosas o de engañifas disfrazadas de poderosas campañas de comunicación que de nada les sirvieron. De nada les sirvieron porque ahí están los resultados. Perdieron estrepitosamente. Cobijado por la derrota, se despidió Víctor Manríquez de su cargo como delegado especial para el proceso electoral, dirigente en funciones del PRD en el estado de Michoacán. Él habló de agradecimiento para la militancia y pidió respeto para su partido, pero el legado de Víctor Manríquez al PRD es una derrota que puede significar la desaparición de este partido político. Debo comunicarles que en las próximas horas culminará una etapa para la que fui nombrado como delegado especial para el proceso electoral. Y es de suma trascendencia e importancia que asumamos con responsabilidad este cargo que fue conferido por parte de la dirección estatal. Una vez culminado este encargo, nos estaremos separando de esta encargatura para que podamos darle estabilidad a nuestro partido en nuestro estado de Michoacán. Hoy debemos de predicar con el ejemplo. Hoy debemos de asumir con responsabilidad lo que nos demanda nuestra militancia y la ciudadanía. Hoy tenemos que agradecerle a todas y a todos por su confianza, el liderazgo de consejeras y consejeros, su apoyo y respaldo, quienes depositaron en su servidor esa confianza de poder dirigir las riendas de nuestro partido.